Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más del canal como siempre vengo otra semanita más con una compra esta semana no es una compra demasiado grande pero sí que he ido a la frutería como dije en el vídeo anterior y he hecho también una comprita y que os voy a enseñar y además pues también tengo algunas novedades que enseñar vamos a empezar con lo de la frutería y es que ha sido un total de 14 con 33 y hoy pues me ha pasado una cosa muy graciosa por así decirlo el caso es que yo a esta frutería normalmente voy cuando salgo de trabajar antes de venirme para casa que me pide aquí al lado y compro lo que necesito y me vengo me echan el ticket si lo miro pero bueno no sé si me parece más caro otras otras veces me parece más barato pero bueno en definitiva que hoy no le echaba muchas cuentas al ticket porque como no la grababa no tenía que saber los precios para decirlo en los que son pues echaba un poco de menos cuentas pero hoy que he comprado ocho cosas le he dicho que por favor me pusiera lo que es cada cada precio porque sí que te viene lo que has comprado el precio del kilo y el total pero no te viene si es calabacines y es manzana si espera lo que sea entonces pues le he dicho que si por favor me lo podía detallar y yo allí con un bolígrafo con lo estaba apuntando y ahí repasando pues he visto que alguno de los precios que tenía marcados allí no era su precio real o por ejemplo las castañas que he comprado un puñadito de castaña ponía 4 con 99 y luego en el ticket 5 con 99 entonces es algo que me ha descuadrado un poco no es por los 10 los 20 los 30 o 40 centimos que te cobre de más es que al final te cobra un poquito de aquí un poquito de allí un poquito de aquí y me parece algo que no es que no es leal entonces no me ha parecido no me ha parecido bien que lo haga la verdad que me ha sentado un poco mal que me haga ese tipo de cosas cuando yo siempre que voy pues bueno compro sin miramiento porque compro lo que necesito y no le he echado cuenta al ticket nunca pero a partir de ahora cuando vaya pues lo voy a mirar más en profundidad porque ya os digo que me parece mal además de que algunos precios me han parecido muy caro en comparación por ejemplo con mercadona que siempre dice que la gente que mercadona la frutería es cara y para nada la verdad que algunas cosas pues tendrán más o menos calidad pero hay otras cosas que a mí en realidad me da un poco igual bueno vamos a ello que he hecho a la chapa voy a empezar por los calabacines que es lo primero que tengo aquí estaban a 2.99 el kilo y me ha costado los calabacines los que he comprado que ha sido un kilo cuatrocientos cuatro con veinte cuatro calabacines por aquí tres cuatro cinco calabacines cinco calabacines no son demasiado grandes porque no tenían un poco demasiado para elegir pero bueno ahí está y hoy cuando yo mercadona estaba el kilo de calabacines a 2 con 19 al final dices no es tanto no es tanto pero todo al final va sumando el calabacín es una cosa que es que es para cocinarlo me importa a mí que sea de mercadona que sea del ida que sea de la frutería o de lo que sea seguimos manzanas que están aquí sueltas he comprado manzana golden ya sabéis que normalmente yo siempre compro manzana golden casi un kilo un euro con 99 estaba el kilo también bastante más caro con mercadona 1,192 voy a dejar por aquí ahora saldrá alguna más seguro más cosas tomatitos cherry que estaban buenísimos los he probado allí y esta mañana me he puesto en la ensalada y estaban muy buenos tomatitos cherry que estaban a 2,99 el kilo y me ha costado 1,17 mandarinas ah bueno las castañas mirad las castañas yo no he comprado un puñadito de nada porque el otro día me dije una seguidora que en la freidora sin aceite que os enseñé el otro día salen muy buenas y a mí que me gustan las castañas pues digo voy a coger unas poquitas que ya están las últimas y de la temporada y digo voy a coger unas poquitas y las pruebo a ver qué tal pero vamos que ya os digo eso ha sido una de las cosas que mandarinas que estaba el kilo a 1,69 también he cogido un kilo y medio así voy a sacar unas copas la otra la voy a dejar ahí en la bolsa luego he comprado también tomates de pera he cogido 4 que luego es que voy a revisar hasta los pesos porque es que ya no me fío este tipo de cosas a mí me gustan poco no nada pero ya es que no me fío ni de los pesos he cogido estos cuatro tomatitos de pera y han pesado 440 gramos 1,99 el kilo también un limón que el limón otra cosa que me ha parecido vamos cuando lo he visto aquí en el tique porque luego compras un limón y te dicen 44 centímetros y te parece barato pero es que estaba el kilo a 2,59 un limón que he cogido porque tenían otro ahí en fin y luego peras que tampoco las voy a sacar todas 1,30 a 1,99 el kilo también pues 2 y pico peritas y luego había cogido un tomate de ensalada un tomate de ensalada que bueno no me lo ha cobrado la he echado en el... esta frutería siempre que voy normalmente me dice el chico venga y por la compra te regalo un plátano por la compra te regalo un tomate o lo que sea me había echado un tomate y después de todo el bifostio te había estado mirando el tique dice venga que te había echado un plátano pero que no que ni el plátano ni el tomate ni nada que son cosas que a mí no me cuadra en la cabeza que hagan este tipo de cosas porque al final si te metes 20 céntimos de allí en vez de 1,69 te lo cobras 1,99 en vez de... pues al final sí un día a lo mejor te suma 2 euros pero 2 euros un día tres otros dos otros al final no es legal eso y no me ha gustado absolutamente nada de aquí en adelante me pensaré si comprar ahí tanto al menos o ir por ejemplo a dos cosas puntuales que necesite por supuesto controlando lo que compro lo que me gasto y se acabó y ahora ya sí que seguimos con la compra de Mercadona os voy a enseñar como siempre los congelados pero antes voy a guardar esto en la bolsa y ya voy poniendo aquí todo ¿vale? y bueno el total de la compra de Mercadona ha sido hoy 43,01 voy a empezar por lo congelado no hemos comprado mucho congelado ya sabes que la semana pasada y se lo he comprado bastante grandecita y bueno pues tenemos pescado, carne y demás pero hemos cogido esta rodaja de emperador que yo normalmente siempre la compro fresca pero la he comprado hoy congelada he cogido 3 como esto va al peso sale el kilo un poquito más barato que el que viene fresco creo que el que viene fresco está a 15 y algo y este sale a 12,78 lo hemos cogido congelado y cada pieza pues claro de según lo que pese tiene un precio esta me ha costado 1,76 esta 2,73 y esta 1,97 ya os contaré porque yo la rodaja de emperador normalmente siempre la compro fresca creo que esta no la he probado nunca pero ya os contaré el agua que ya lo he visto aquí que he cogido una garrafa si deciros los lenguajes que compré la semana pasada que os enseñé que por cierto una seguidora me dijo que salían muy buenos y es verdad que salen muy buenos desde aquí te doy la gracia y un saludo es verdad que salen buenísimos os voy a enseñar porque tengo el congelado en el frigorífico de haber sacado dos para que se descongelen y os los voy a enseñar mirad como vienen además vienen cada uno envasado en su plástico viene genial no sé exactamente cuántos trae la bolsa imagino que eso también no sé si eso traía precios cerrados trae precios cerrados pero así que no sé más o menos en función de claro también el tamaño de cada uno cuántos traerá pero sacamos cuatro nos comimos uno cada uno y aquí hay otros dos que los dejo en el frigorífico para que se vayan descongelando salieron buenísimos los hice también en la freidora de aire y de verdad nos han encantado desde aquí os recomiendo que lo probéis y bueno ahora ya continuamos con la compra ah me has congelado es verdad que es que tengo las bolsas porque lo hemos comido medio día y los restos pues lo he unido y lo he metido suelto he cogido hemos cogido estas rabas empanadas tiras de gota empanadas esto es la primera vez que yo lo he comprado en Mercadona nunca lo he comprado porque nosotros cosas fritas así normalmente no comemos lo que pasa que ahora sabéis que estoy probando la freidora con este tipo de cosas así aparte de que la freidora de aire sirve para miles de cosas pero estoy utilizándolo para cosas así fritas que a lo mejor te apetece algún momento dado y no tienes que freírlo y deciros que nos ha encantado la experiencia porque está buenísimo bueno estas tiras de gota y chipirón también ya viene enharinado para freírlo se puede hacer al horno eso yo lo he hecho yo lo he hecho en la freidora sin una gota de aceite porque eso sí que yo mal por mí porque no me he parado allí a mirar lo que llevaba y entre los ingredientes pues lleva aceite de girasol con lo cual es que te recomiendan que los alimentos los pintes un poquito antes de meterlos en las que viro para allá todo rato porque los tengo ahí los pintes un poco o los pulverizas de aceite antes de meterlos pero estos como yo vi que llevaba aceite de girasol digo estos ni los pintamos y así ha sido y han salido muy buenos de verdad muy buenos muy buenos pan un euro los once panes ¿os acordáis que el otro día os dije no sé si os lo dije bueno no me acuerdo si os dije sí porque compré las chapatas pero esta semana había tanto en bolsita como sueltos a diez céntimos en bolsita como son once serían un euro diez pues cuestan un euro como que nos regalan uno y de todas formas yo siempre compro diez unidades o así así que me viene genial la bolsa de esta cantidad un euro ya os he dicho luego he comprado alas alitas de pollo que ya vienen partidas me ha costado tres con cero cinco esta de aquí también para hacerlas en la freidora que me ha dicho una seguidora en la receta que sale muy buena así que para probarla si no la gasto porque no sé qué fecha tendrá tiene fecha del veinticuatro el jueves si no lo gasto pues lo congelo ya lo sabéis que yo siempre si no congelo jamón serrano del que yo compro de al corte que me lo ponen así al vacío este es de quince ochenta kilos luego tenéis de cuarenta y tantos de cuarenta y seis pero bueno yo considero que este jamón de quince ochenta ya está bastante bien y además que está bueno me ha costado tres con cincuenta y seis he pedido doscientos gramos me ha puesto doscientos veinticinco pues tres con cincuenta y seis anchoa en aceite de girasol un paquitito de tres embudido jamón cocido de calidad extra jamón de york este cuesta uno con cincuenta y seis y luego también pechuga de pollo que ya nos quedaba poco de los dos para reponerlo para la semana este es bajo en grasa y esto cuesta un euro con sesenta espárragos bueno ya habréis visto la receta de la sopa de espárragos espero que os esté gustando si la estáis probando ya me lo contaréis en comentarios y he cogido dos botecitos porque allí en Mercadona yo tenía apuntado comprar un bote pero que últimamente estoy haciéndome lista porque también iba antes como la loca a hacer la compra al final te traen más cosas no sabes lo que tienes no sabes entonces voy un poco ya con la comprando con la vista puesta es lo que voy a hacer entonces bueno he cogido espárragos por si hacemos esta semana otra vez la sopa alguna noche y y digo nos llevamos dos y hago más cantidad así tenemos por lo menos para dos veces porque en el vídeo ya habréis visto que da para una vez para cenar una vez dos personas entonces pues sí he cogido dos ya veré si las hago si los hago los dos o no pero bueno ahí están garbanzo este de Pedro Sillano que luego cuando he pagado me he acordado digo tenía que haber cogido el andaluz que yo no he probado el andaluz que es más gordito no lo he probado de Mercadona y tampoco lo he visto allí si no me hubiera acordado ya me contaréis si lo compráis vosotras la próxima vez lo cogeré lo que pasa es que esto es que me dura a mí de hecho es que lo gasto he gastado el paquete de ayer porque tengo ahí garbanzos que he echado en agua para ser un caldito y por eso lo he comprado para reponerlo luego un litro de leche sin lactosa de la desnatada y he cogido medio kilo de carne de ternera vale la carne picada de ternera porque quiero hacer albóndiga pero en caldo yo eso por aquí digo por aquí por aquí por Guadalajara Castilla lo han hecho o así yo creo que eso no se estira mucho porque yo es algo que siempre he comido de siempre que mi madre me lo ha hecho a Dani también le gustan pero yo aquí mi suegro y gente así que conozco de por aquí pues le dice albóndiga en caldo y te dicen eso que es no sé si vosotros lo sabréis pero vamos a ver básicamente en el caldo del cocido pues hacer unas albóndigas como su aliño normal con su ajo su perejil su pan rallado como si las fueras a freír pues en vez de echarla en... o en vez de freírla o hacerlas en salsa pues las hecha en el caldo del cocido y están buenísimas y me he acordado y como iba a ser caldo yo normalmente hago para mucha cantidad digo para un día lo comemos con fideíto y otro día le echamos la albóndiga y así lo vamos más cosas mejillones en escabeche hemos comprado dos latitas bueno un paquete que tiene dos latas y luego he cogido un preparado de estos de cocido que me quedan algunos restos sobre todo de de puerro de enago de la semana pasada pero bueno como ya sabéis que lo utilizo para las cremas de verduras y pues bueno he cogido otro uno treinta y ocho me ha costado yogures cremoso de piña cremoso natural bueno este cuesta que viene en cuatro cuesta un euro y este cremoso natural que viene en seis pues cuesta un euro treinta y luego donde está el otro estamos comprando uno bebido y lo habrá metido Daniel en el frigorífico exactamente aquí está este natural también edulcorado pero para beber este no se me cuesta lo dejaré con la pantalla porque esto no lo cogemos normalmente lo bajamos muy esporádicamente y he cogido un botecito de pimientos en tira que esta semana pasada hemos gastado uno con predado hemos gastado uno pues para reponerlo y ya veis que la compra pues esta semana ha sido pequeñita no se me olvida nada de congelado ni nada que tenga en el frigorífico como algunas cosas las meto en el frigorífico luego las tengo que sacar luego me acuerdo de guay ya no he enseñado esto pero no creo que no vamos con las novedades bueno han sacado no lo he visto en mi mercadona tampoco sé si es nuevo porque se lo pregunté a la chica no supo decirme pues mira no sé exactamente si es nuevo yo la verdad que llevo poco tiempo viéndolo pero como no es algo que consuma así mucho pues no sé si es nuevo pero bueno lo dejo por aquí y ya me diréis vosotros si es nuevo o si no es nuevo lo que no sé es el precio porque lo buscan en la página web y tampoco está pero bueno ya sabemos es una bebida de nuez igual que la hay de soja de almendras pues de nueces y os voy a dejar aquí la foto eso sí y el precio pues no sé pero rondará el euro y pico o así no sé decir luego me han sacado tres nuevos ambientadores para el coche es el mismo formato creo que han cambiado del formato anterior pero más o menos exactamente o sea el diseño han cambiado un poco pero son exactamente iguales han sacado tres aromas lima marino y exótico en mi mercado no todavía no estaban y cuestan un euro con 85 viene el propio aparatito para el coche con un recambio y aparte otro otro recambio así que bien nosotros de vez en cuando yo normalmente compro para mi coche la bola y Dani algunas veces si ha comprado eso otras veces ha comprado la bola que por cierto hace poco compro una bola de las de poner en el retrovisor pero de que era madre mía de manzana de manzana creo que era y eso bueno que lo tuvimos que sacar del coche eso montábamos en el coche y salíamos oliendo nosotros al ambientador fatal vamos fatal no que huele bien pero que olía mucho así que lo que he hecho es que lo tenemos puesto en el garaje y cada vez que entra al garaje te da un tufo al ambientador ese que yo digo madre mía lo que va a durar esto pues dura dura más cosas han sacado unas nuevas galletas belgas en mis mercadona tampoco estaban vienen en paquetitos individuales y vienen 6 paquetes con 3 unidades de galletas son de mantequilla y pone que llevan el 18% de mantequilla os dejo aquí fotos y su precio es 1,50€ la verdad que tienen una pinta bastante buena a mi no se si las probaré de aquí a poquito porque bueno estamos en modo sano como yo digo más o menos no me criticáis por esto porque bueno intentamos comer un poquito sano aunque nos encenamos algún día que otro y que más cositas esas galletas por ahí luego han sacado en la perfumería una nueva crema que es de la marca Día Dermin de para pieles maduras secas y ya os digo es antiarrugas de nutrición y cuesta 9,50€ la cremita más cosas también en la zona de los pescados congelados han sacado también en vaso al vacío como estos pescados así que yo compro lomos de salmón noruego y cuesta además viene sin piel y sin espinos completamente limpio y cuesta son los los paquetitos son de 250 gramos vienen un par de lomitos os voy a dejar de todas formas aquí fotos y cuesta 4,89€ ya sabéis que el salmón es un poquito carillo que hoy precisamente estaba el salmón fresco no del que te cortan que tienes que comprar medio salmón sino del que vienen en bandejita estaba en bajada de precio lo que pasa que como hemos comprado el emperador tengo ahí todavía lenguados tengo melusa en fin pues digo esta semana no lo voy a coger pero estaba en bajada luego han sacado también un cacao para la leche soluble que además es instantáneo que no quedan grumitos de una bolsa de un kilo de chocolate para la leche yo esas cosas normalmente no las he comprado nunca aunque nosotros aquí algunas veces consumimos Nesquiz pero nunca he comprado el formato ese grandote porque somos dos y es mucha cantidad pero sí que es verdad que para las familias que son mucha gente pues lo vas echando en tu bote que sale bastante más barato porque este creo que cuesta a ver si lo tengo por aquí apuntado sí 2,98 un kilo así que está bastante bien luego han traído creo que es lo último ya que tengo para decir sí ya lo último que tengo para decir un queso para untar de salmón en mi mercadona tampoco lo he visto cuesta la tarrina un euro con 25 es como los quesos crema para untar pero con sabor a salmón y tiene que estar muy bueno ya os digo mi mercadona no está pero yo me acuerdo de uno anterior como el queso azul y otros que hay de untar que había de tomate que a nosotros nos encantaba literalmente que yo no sé eso porque lo quitaron pero nos lo quitaron nos lo quitaron del medio y eso no ha vuelto a venir porque luego la marca Filadelfia que nosotros algunas veces lo hemos comprado mercadona no la tiene pero nosotros otras veces lo hemos comprado en Hipercor o en otro sitio donde sí tiene la marca Filadelfia tiene uno de tomate seco no sé si ahora ya lo tendrá pero entonces lo tenía que había otro de pimientos pero bueno el de tomate seco que nosotros intentamos suplir por ese cuando lo quitaron pero no era igual ni es igual ese era único y luego mucha gente lo ha ido comentando y es verdad que la gente lo echa de menos no sé eso porque lo quitaron qué tipo de problema hubo porque lo que es el mismo formato que lo hay verde que eso azul que eso no sé qué bueno hay unas cuantas de variedades y estaba ese que era blanco y rojito porque era de tomate eso desapareció y no sé yo por qué así que nada hay y hemos comprado también unas cositas que hemos ido a Lidl nada dos o tres cosas he comprado pero con esto que os dije de la aplicación del móvil de Lid Plus que os voy a hacer un vídeo solamente explicativo de esto para que le interese que lo veáis que no os interese que no lo veáis pero está bastante bien porque es una aplicación exclusiva para ofertas aparte de todas las ofertas que salen ya en los folletos aparte de las ofertas que salen en los folletos esto es otras ofertas distintas así que bueno os lo voy a grabar os voy a intentar grabarlo para que lo vea la gente que le interesa y ahí mismo os enseñaré lo que yo he comprado y os explico cómo funciona el tema y demás para que podáis ya aprovechar lo que está muy bien bueno pues hasta aquí la compra de hoy es verdad que bueno no hay demasiadas novedades demasiado como os decía estas cuantas porque claro de la semana pasada esta pues tampoco han traído muchas cosas parece estará yendo la cosa un poco parada en novedades pero bueno intentaremos ir enterándonos de todo lo posible para yo contarlo a vosotros así que nada yo desde aquí como siempre os doy las gracias por verme os mando un besito enorme 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 y nos vemos en el próximo vídeo MUZIEZ MUZIEZ